Hola a todos, bienvenidos un día más a 78 puertas. Hoy vamos a emplear estos dos mazos, el Ruth Lenormand y el nuevo Yodudestin, un mazo que hemos generado nosotros aquí en 78 puertas y que el 15 de noviembre comenzamos un curso para enseñar cómo leer este fantástico oráculo que pertenece a la rama de las sibilas, pero con ciertas particularidades y muchísimo contenido por ofrecer. Pues bien, voy a emplear estos dos mazos para resolver o contestar una pregunta concreta que nos ha reservado alguien a través de la web y voy a emplear estos dos mazos. Solamente quiere saber si sí o si no, pero bueno, como es una pregunta concreta y podemos extender un cierto número de cartas, pues vamos a ver qué podemos aportar aparte del sí o el no con respecto a la cuestión que nos plantea. Bueno, pues bien, es una persona que nos dice que en su casa a veces nota sombras por los pasillos pero que ya llega un punto en el que no sabe si son cosas de él o que realmente eso está ahí. Entonces, bueno, vamos a ver. No se siente amenazado, no nota miedo, pero hombre, evidentemente cuando te levantas por la noche, que es lo que nos ha contado, y te encuentras una sombra desplazándose, pues sin pies, que es el detalle que nos ha dado, pues hombre, algo de sustito tiene que dar. Entonces vamos a ver si eso es real, si hay algo ahí que está conviviendo con ellos en esa casa o yo qué sé, son efectos de luz y yo qué sé, sonido, imagen, imaginaciones mentales. Así nos lo ha planteado. Pues bien, vamos a hacer dos extensiones de cartas con los dos mazos. Vamos a ver si esas sombras o esas entidades que nota esta persona, que ve y que percibe, porque a veces no las ve pero las nota, si esto es real, que está en su casa, o son efectos físicos o mentales de él, físicos de cosas, reflejos de luces, etcétera, o son cosas de él. Vamos a ver. Vamos allá. Y ahora vamos a coger el juego del destino. Este mazo es una pasada, ¿eh? Aquí tenéis un montón de disciplinas que nos ayudan a dar respuestas, muchas veces sin pregunta, pero con una riqueza excepcional, en distintos campos de adivinación. Vamos a ver si esas sombras que esta persona ve en su casa son reales o se lleven a otras causas. Vamos a ver. Luego centro bien la imagen, ¿de acuerdo? Ahora mismo como va. Este movimiento, pues las cosas se ven distintas. Vale. Bueno, vamos a acercar esto un poquito y comenzamos. Vamos a ver. Las tres primeras cartas de Lenormand, lo que nos están diciendo es que hay una energía bloqueada. No está hablando de energías negativas, simplemente que hay algo ahí, que está buscando salir. El hecho de que esté ahí es que se siente muy cómodo. Esa entidad o esa energía o esa presencia o lo que sea. Pero evidentemente hay que buscarle una salida. No me has preguntado qué puedes hacer, pero bueno, ya que las cartas se lo dicen yo, te lo cuento a ver si te sirve y te ayuda. Por lo menos para ganar tranquilidad y que esto no esté tan denso. O que no se manifiesten de una manera muy presente, muy constante, muy repetitiva. Que eso también cansa un poco, porque al final parece que estás ahí esperando a ver si lo ves. Mira a ver si puedes cambiar un poco la vibración. La vibración de la sala o de la casa donde vivas, depende de donde se manifieste esto. Yo te diría, algún tipo de cuenco. No sé si conoces los cuencos tibetanos. Cambiar la vibración o incluso cambiar la polaridad en cuanto a los iones, lámparas de sal y cosas por el estilo. Es lo que está diciendo, que puede ayudar para disolver un poco la densidad de esa energía y que fluya, como se suele decir, hacia donde tenga que derivar, porque desde luego ese no es su sitio. Eso por un lado. La propia energía de esa entidad, lo que nos está diciendo Lenormand, es que lleva ahí mucho tiempo y considera que ese sitio fuera suyo o fuera de su propiedad. Esto no quiere decir que sea el anterior dueño el que esté por ahí circulando, dueño o dueña. Simplemente que lleva ahí mucho tiempo y es algo que se ha quedado, como decíamos antes, muy afianzado, muy estancado ahí. Y por eso yo te diría que el tema de vibraciones, el tema de sonido, pon incluso música, música que a ti te guste, porque es una casa que está en bastante silencio. Y entonces a esta entidad, por llamarlo así, se hace fuerte y hace que su presencia se manifieste de una manera mucho más clara. Entonces cambia la vibración, como te he comentado, bien con cuencos o bien con iones, o yo te diría que incluso con música. No hace falta que pongas la música para todo el barrio, eh. Cuidado, una música suave, ligerita, que vaya haciendo que el ambiente sea un poco más confortable y menos denso, y esta entidad se vaya diluyendo. Por otro lado, lo que tenemos aquí, que nos está diciendo el nuevo juego del destino, es que sí que hay algo. Y sí que es una entidad. Además, fíjate, nos está saliendo una carta muy interesante. Fíjate que hay cartas. Que este mazo tiene 32, eh. Pues va y sale justo. Nos habla de una presencia. Nos habla de un ente, una entidad, un espíritu, cada uno como lo quiera llamar. No tienes que tener miedo, eh. No te está hablando de espíritus familiares. Luego entiendo que la casa donde vives no es tuya, heredada de antepasados y cosas así. Pero sí que te dice que es una especie, esa entidad, es una especie de guardián de ese sitio. Por eso igual, precisamente, no habla aquí de ser beligerante, ni de una actitud negativa y rancorosa que pueda tener este ser hacia ti, el entorno, la casa o lo que sea. Sino que simplemente está ahí porque se ha quedado ahí pegado. Que estar está, sí. Que es real, yo te diría, sí. Nos está diciendo aquí, el inserto que acompaña a esta carta, que la personalidad de esa entidad era bastante fuerte. Ya lo decíamos con la carta del oso. Cree que es su sitio, posiblemente lo fuera, pero bueno, no ha evolucionado, no ha trascendido hacia donde tiene que ir. ¿Qué nos está diciendo? Aparte de que esta carta es la primera que me ha llamado la atención porque justo está hablando sobre el tema que nos preguntas. Yo me inclinaría más por una mujer, pero con un carácter fuerte. Alguien que se lo ha tenido que pelear mucho, que no ha contado con ayudas de nadie, que se ha sacado su pan por sí misma y te digo que me inclino más a que sea mujer. No sé si tú puedes tener algún dato extra, aparte de que sea una sombra que se desliza. El hecho de que esté en esa casa está para proteger tanto la casa como lo que hay dentro. Luego a vosotros no os va a hacer daño. Evidentemente sí que da un poco de susto y estáis ahí pendientes a la expectativa. Pero es algo que yo te diría que activando lo que te he comentado antes con el tema del sonido, la vibración, etc. Se puede hacer mucho más fluido y que esta entidad se relaje, viva bien en tu casa, por decirlo de algún modo, pero no se manifieste o se presente. Sino que simplemente luego tú igual hasta lo echas de menos. Que digas vaya, a tal hora lo solía ver y ahora no lo veo, entonces casi mejor. Pero suavizar el ambiente en casa, hacer que esa energía sea menos densa y un poquito más fluida, va a hacer que esa entidad, yo no te digo que se vaya, porque no lo veo, porque es como que perteneciera a ese sitio. Pero sí que deje de manifestarse y que no haya nada. Te voy a dar un dato. No me has dicho si tienes pareja o no tienes pareja, pero me sale un acompañante, mujer, esposa, novia, lo que tengas, que ella está a gusto. Ella yo creo que no percibe nada, no ve nada y está muy a gusto. La atmósfera que para ella se genera es placentera y cómoda. También están aquí hablando los insertos que tenemos aquí arriba de que precisamente esa entidad protege a las mujeres, favorece su bienestar, su tranquilidad y su desarrollo. Por lo tanto, igual la energía que estamos percibiendo aquí como una sombra negra, igual tú le resultas un poco atacante. Porque igual en su vida tuvo algún tema, pues lo que te digo, de tener que desarrollar ella su propia dureza para subsistir. Y de ahí que esté más de parte de las féminas que de los caballeros. Si hay otro chico en casa, pregunta a ver si nota algo, si le duele la cabeza, si nota... Tiene sensaciones raras, porque desde luego si hay un acompañante chica que aquí sale, para ella está bien. Entonces, la casa está bien, el ambiente es agradable, lo que pasa es que esta circunstancia sí que es verdad que se manifiesta. Entonces, bueno, a ver si podéis cambiar un poquito esa orientación. Pues hasta aquí la lectura de hoy. Gracias por confiar en nosotros para hacer este tipo de preguntas y de consultas. Que entiendo que no es fácil comentar por ahí con cualquiera. Y que también hay que tratar con la seriedad y el rigor que se merece. Porque esto al fin y al cabo son cosas que forman parte de la vida. Están ahí. Unas personas lo perciben, otras no lo perciben. Pero eso no quiere decir que no exista. Entonces, bueno, pues que sepas que no genera ningún problema. Pero, ¿cómo puedes aliviar estos síntomas de la casa? ¿Entendido? Muchas gracias de verdad, de nuevo, por tu confianza y por abrirte a nosotros con esta cuestión tan delicada. Y por lo demás, a todos los demás, gracias por seguirnos, por ver nuestros vídeos, por comentar en nuestro canal. Y si queréis ver un poquito cuando salen las publicaciones, suscribiros y así estáis al día de todo. Os recuerdo que el día 15 de noviembre comenzamos un curso para aprender a leer este fantástico sistema que es el Nouveau Yé du Destin. Un saludo muy fuerte, muchísimas gracias, nos vemos otro día. Hasta luego.